Para tener tu amor en distintas formas Pensé en transgredir las normas y abrir el amanecer Y en el final, que no nos arrependa nada Te quiero probar las alas en medio del vendaval Tus alas que tengan olor a lluvia Y borren todas mis dudas y al fin te sientas mujer La lluvia, mi lluvia, laviéndote todo el cuerpo Lavándote los complejos y haciéndote estremecer Para tener la dicha de andar tranquilo Pensé en desatar los hilos que anudan tu libertad Y en el final, cuando andes de vuelo en vuelo Mi cama será el sosiego que calme tu tempestad Tus alas que tengan olor a lluvia Y borren todas mis dudas y al fin te sientas mujer La lluvia, mi lluvia, laviéndote todo el cuerpo Lavándote los complejos y haciéndote estremecer Y haciéndote estremecer Y haciéndote estremecer Gracias a todos